Ignacio Garriga volverá a ser el candidato de Vox a la presidencia de Cataluña. Así lo ha decidido el Comité Ejecutivo Nacional de Vox que también anunció como primeros miembros a las elecciones del Parlamento Europeo a Jorge Busadé, Germán Terch y a Juan Carlos Girauta. Escuchemos a Abascal. Buenos días y muchas gracias por su atención. Se acaba de celebrar el Comité Ejecutivo Nacional de Vox con motivo de la presentación de nuestros candidatos para las elecciones vascas. En dicho comité se ha producido la ratificación de dichos candidatos. Como saben, Amaya Martínez será nuestra candidata a presidir el Gobierno vasco encabezando la lista por Álava. Andrés Paramio encabezará la lista por Guipúzcoa y María Pérez encabezará la lista por Vizcaya. Yo creo que es hora de que esta tierra, que es la mía, tenga una alternativa de verdad frente a aquellos que hacen como que se pelean aquí pero que en Madrid votan lo mismo, hacen lo mismo, apoyan las mismas políticas y apoyan al mismo Gobierno, en este caso al Gobierno del golpe institucional a la Constitución. También se ha producido durante el día de hoy la aprobación de los candidatos a las elecciones catalanas. Ignacio Garriga volverá a encabezar dicha candidatura para intentar revalidar y mejorar los resultados que Vox obtuvo en Cataluña convirtiéndose en la primera fuerza política nacional del Parlamento catalán. Igualmente se acaba de producir, durante la celebración del Comité Ejecutivo del día de hoy, la aprobación de los tres primeros puestos de la lista a las elecciones europeas, que volverá a ser encabezada por Jorge Buxade, seguido de Germán Terz y de Juan Carlos Girauta. Afrontamos tres elecciones en mitad de un proceso golpista, protagonizado por Sánchez y por todos sus cómplices, y en dichas elecciones Vox defenderá el mismo discurso en toda España y en todas las convocatorias electorales y veremos cómo otros van cambiando de discurso en función del territorio, en función de la elección y muchas veces en función del día de la semana.